Un caballo garañón Ha conquistado a mi yegua Y me ha dejado de aleón Viendo nomás pa' la sierra Traidora la yegua, mi bueh el garañón Le habló en las orejas, le trató de amor Ella le ha gustado, pronto lo aceptó Y sin decir nada, aquí me dejó Pienso que no ha de durar Ese idilio que ellos tienen Muy pronto la va a dejar Por otra que se le entregue Ese garañón no más anda así Inquietando yeguas no sabe cumplir Si fuera de temple se la hubiera dado Porque mulas de estas Las traigo al arado Con qué cara devolver Cuando la manden al diablo Piensa que yo aquí estaré Toda la vida esperando Esa burra tonta no entre en mi corral Tengo potranquitas, ya ustedes verán Pa' que preocuparse por ese animal Que se vaya lejos Que no vuelva más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!